Y ya está aquí su amigo Roberto Charro de Ciel Con su cumbia mariachi ¡Sí, señor! Y dices que por su amor no sientes nada Que de su lado pronto te arrecharás Y en mis brazos estarás Pasa el tiempo, pero tú no te decides Te he esperado una eternidad Y me he cansado de tanto llorar No lloraré más por ti Me engañaste, hay mal corazón Mejor me busco otra ilusión En los brazos veo tu amor Yo por ti todo lo vi Y hoy me dejas, me pagas así Sabiendo que yo sufro por ti Y con los besos de otro amor Y yo sufriendo por ti, chiquitita ¡Cumbia mariachi! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! He esperado una eternidad Y me he cansado de tanto llorar No lloraré más por ti Me engañaste, hay mal corazón Mejor me busco otra ilusión En los brazos veo tu amor Yo por ti todo lo vi Y hoy me dejas, me pagas así Sabiendo que yo sufro por ti Y con los besos veo tu amor